La zona más rica de Europa está definida por una banana. Sí, sí, tal cual. Y además es una banana azul. Esta banana azul es un concepto que se usa para señalar en el mapa de Europa lo que supone la zona más industrial del continente. Y la banana azul abarca desde Inglaterra hasta el norte de Italia, pasando por ciudades como Bruselas, Frankfurt, Múnich o Zurich. Y la enorme actividad económica en esta zona de Europa hace que allí haya menos desempleo y a su vez una mayor calidad de los trabajos. Todo esto conlleva que en la zona de la banana azul existan unos niveles de riqueza por encima de la media europea. Y esta banana se ha formado porque en esas ciudades europeas desde hace muchas décadas se fueron desarrollando importantes actividades industriales muy bien integradas. Es decir, en lugar de mover ese tipo de trabajo a las capitales de esos países, que es lo más habitual, decidieron ponerlo cerca unas de las otras. Así que ahora ya sabes por qué.